Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vamos a probar aquí a Pepito Este es el momento que está buscando Ahora sí De más o menos true Vamos a ver lo que puedo hacer con este ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es The Game Hunter con un nuevo episodio De Roll Stars El día de hoy chicos, bueno, nos vamos a ir a la tienda Obviamente ocupando Código Hanta Pero en este caso no vamos a comprar absolutamente nada ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo aspecto Jessie Dragona Roja Ok, y es de gratis Así que vamos a adquirir Recuerden, está disponible por La verdad es que por hartos días Es como cincuenta y tantos días Así que si te lo pierdes No sé, no sé Ahí sí que está Monval Vamos a ver si aparece Ok, tratemos de nuevo No sé qué pasó, se quedó pegado Pero ahí sí tenemos A Jessie Dragona Roja Está buenísimo Un skin que recibimos de gratis ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? O sea, podemos pedir muchas cosas Pero la verdad es que este regalo es tremendo Y lo que nos importa a nosotros en este episodio Número uno Bueno, tenemos el rico guardia Que es un skin increíble Que se los recomiendo Está hermoso De hecho yo me lo voy a comprar Una vez que termine este episodio de grabarlo Y nuevamente recuerda Recuerda ocupar código janta Hale caso Abajo Abajo Mira ¿Qué es lo que te dice el primo? Apóyame usando código janta Exactamente Lo que vamos a hacer es esto Mira Tenemos la habilidad estelar Foco automático De Nani Este es justamente El último brawler Que desbloqueamos con mi hijo En el episodio anterior Y ahora está disponible La habilidad estelar Así que la vamos a comprar Y nos vamos a ir a jugar con esta Pep Inflige Pep Por si acaso Ok Tiempo fuera Pep Es el drone Ok Ese es el drone Que está acompañando justamente Nani Pep inflige hasta 2500 puntos de daño extra En función De la distancia Que recorra Ok Entre más lejos Más el daño Que va a hacer Pep Eso es ridículo Porque de hecho El daño que hace Pep Ya es bastante Wow Ok Lo que vamos a hacer En este episodio Vamos a comprar justamente Esta habilidad estelar Y la vamos a ir a probar De inmediato Al campo de juego Ok Vámonos 2000 moneditas Y tenemos Habilidad estelar Foco automático Ahora si voy con Pep Vamos a ocupar aquí Se viene esto Se viene esto Uyuyuyuyuyuy Todavía está dando vuelta con Pepi 4700 Viene Pep Viene Pep Viene Pep Viene Pep Y viene Pep De 1987 Bueno vamos a ir por acá Con Pepe Pepito Pepi 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 Veamos si le podemos sacar partido A ellos A ver Tenemos un poquito de cuidado Acá Tenemos un Bull Una Rosa Bastante agro La alineación De mis oponentes Con esto ya deberíamos Poder bajar a Rosa Muy bien Bull todavía está entre medio Así que vamos a ir a probar Eso Y ahora me voy para atrás Me voy a poner acá atrás Y empieza el experimento Vamos con Pep Pepi 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 Es ridículo Bueno casi cruzamos Tres cuartos del mapa Así que Mucho mucho ojo Vamos a Revisar Qué tanto daño Más podemos hacer Muy bien ahí Muy bien ahí Vamos a apoyar aquí a ese Bull Que está Jugándosela Contra una rosa Y ese otro Bull Guarda con ese code Guarda con el code Que está peligroso A ver No está ese code Me estoy metido De los matorales Tengo cargado Perfecto Ok Tomamos Pepi 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 4111 Wow Ese code Fue completamente Borrado Completamente borrado Es increíble El daño Que Que hace Pep Así que Mucho mucho ojo Estamos haciendo Los experimentos Acá Y hasta ahora Están siendo bastante Bueno Vamos a ver Mucho cuidado Con ese code Que está ahí Que está dañando Muchísimo A nuestro Bull Y a ver Si podemos Salud Contra esa rosa Que también Está media peligrosa Eh Voy a tener que Pepi 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 Wow Nos llevamos a Colt No estuvo tan 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 OP Ese ataque Fue Fue Cerquita Aquí Aquí No Llegamos Colt No Llegamos Colt Excelente 29 27 No me la creo Nos llevamos La partida Ya Vámonos a Balón Bro A ver Que podemos Hacer Con Nani Y Si podemos Oh Barley No Barley No Es rico Ponte de acuerdo Janta Ponte de acuerdo Mira el poder De Nani Nani Se va solida Por acá Se abre un camino Y No parece Que no viene A buscarme Pero Por si acaso Uh El daño Que le hice A 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 Me tienen rodeado Me tienen rodeado Pero bueno Vamos a Podemos Para la casa 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 Y aquí vamos a agarrar a Jessie Uh ¿Qué pasó? Ah Que llegó Llego enterita Así no vale Bueno Vamos con Pepe Pepito 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 Manejate Manejate bien Manejate bien Cuac ¿A dónde? ¿Dónde? Ah Que me destrozó Perdimos la serie Perdimos la señal Perdimos la señal Tenemos problemas Con el satélite Chicos Lo siento Mira 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 Esta nanny No Reventando Todo Porque Aquí no No Pasa Nada No Increíble Ya A ver Si podemos Hacer Algo Aquí Con Nanny Vamos Con Pepito 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 Oh Oh Que fue Eso Que daño Que daño Que daño Papá No Increíble A ver A ver A ver Acá Vamos a hacer un Gol Pucha Galaca Nanny Está épica Compá Está épica Buena Víctor Golazo Uy Todo Todo Gracias A Nanny Que está Completamente OP Completamente OP Apoyo Ya Ahora Que están Listo Me vengo Por acá Vengo Por acá Vengo Calladito Pucha Galaca Chao Jessy Muchas Gracias Por participar Vamos a ver Si podemos Hacer algo A ver Venir A terminar Uy Esa Jessy Se la jugó Mal Se la jugó Mal Eso es lo que necesitaba Eso es lo que necesitaba Nanny Nanny Pase para Parly Pase para Parly Ay papá Dale 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 Dameco No Rebotina Se me fue para el otro lado Se me fue para el otro lado No La tenía La tenía La tenía La tenía Ahí sí Ahí sí La salvamos La salvamos Uy Que estuvo cerca Esa Que estuvo cerca Vamos Pásesela a Nanny Pásesela a Nanny Pásesela a Nanny Confía en mí Confía en mí Confía en mí Uy Esto está peligroso Esto está peligroso Lo bueno es que tenemos A Pepi Pepi Pepito Limpia la casa A ver A ver Cuidado Uy Cayó la Nanny Ay que bien que cayó Uy y que partida Que partida más épica Y los combos que hemos hecho Con Nanny Han sido ridículos Ridículos Ya A ver Tócalo 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 Que si la pierde Compá Nos vamos para la casa Uy Se la pierde Nos vamos para la casa Te lo dije Hay que despejar 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 Ojo Ojo Estoy vio Ojo Estoy vio Todavía Ojo Estoy vio Ojo Que Nanny Está viva Ojo Que Nanny Está viva Uy Todavía podemos Todavía se puede Todavía se puede Vamos Nanny Desde el medio No No Hay que repetir Hay que repetir Hay que repetir Que partida más épica Compadre Aquí En esa Podemos ver Todo Todo El poder De Nanny Todo lo que Nanny Puede llegar a hacer Se dieron cuenta El splash damage El golpe que le dimos A Jessie A Rosa Bajamos a Chelly También No sé cuántas veces Y todo No sé qué está haciendo Se pesta demasiado loco Se pesta demasiado loco Ojo Por el primo Que está por ahí Metido Ahí los veía Ahí los veía Pate Es que Gastame a Pepito Me tuve que gastar a Pepito No me queda otra Me tuve que gastar a Pepito Donde Donde las papas Queman Compadre Ahí está Cayó 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 Vamos Brock Toque de palom Toque de palom Es que es tremendo Si logro pegar con todo El daño que hace Nanny Es brutal Es brutal O sea No hay nada que hacer ahí No hay nada Nada que hacer Uff Chelly me tiró todo Compadre Pero No pasó mayor A ver si vamos por aquí Con Pepito 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 Pucha calaca Saludines Saludines Ahí está Anote Qué lindo Gol de moro Y nos llevamos La victoria hasta ahora Un poco Muy muy Intertenida Entre más Se le tiran todo encima Mejor Porque el daño que Logro hacer Es tremendo Cuando los tengo cerquita Tengo 4 todavía En serio No 5 4 5 5 8 Se volvió loco Se volvió loco Brawl Stars ¿Qué es esto? Ay Mira Se nos pasó por todos lados Triunfo compadre Así no Bueno amigos Espero que hayan disfrutado De este episodio de Brawl Stars No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y también de ocupar código Janta En la tienda En este episodio La verdad es que pusimos a Nani A prueba Y a Pepito Uy papá Pero qué buena habilidad estelar Pepe Con esta habilidad Que tenemos Del foco automático Hace un daño tremendo 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 Si lo tiramos de lejos Así que Esto nos va a ayudar muchísimo En partidas como por ejemplo De casa De casa estelar Balloon Burn No estoy seguro Porque depende mucho Del mapa Verdad pero no la atrapajema Y casa estelada Está perfecto Me encantó Amigos míos No se olviden de suscribirse Nos vemos en la próxima Chau Lines No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse